El libro de Teodoro Rubel El libro de Teodoro Rubel Eres el futuro invasor de la América ingenua Que tiene sangre de indígenas Que aún reza en Jesucristo y aún habla en español Eres soberbio y culto ejemplar de tu raza Eres hábil Te opones a Toltoys Y domando caballos o asesinando tigres Eres un Alejandro Nabucodonosor Eres un profesor de energía Como dicen los locos de hoy Crees que la vida es un incendio Y el progreso una erupción De donde pone la bala El porvenir pone No Los Estados Unidos son potentes y grandes Cuando ellos estremecen hay un sordo temblor Que pasa por las vertebras enormes de los Andes Y si clamáis Se oye rugir del león Ya Hugo a Gran le dijo Las estrellas son vuestras Apenas brille el argentino sol Y la estrella chilena se levanta Sois ricos Juntáis el culto de Hércules Al culto de Mamón Y domando caballos o asesinando tigres Eres un Alejandro Un Nabucodonosor Mas la América misma que tenía Poeta desde los tiempos de Nexavo Alcoyol Que ha seguido la huella de los pies del Gran Baco Que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió Que conquistó los astros Que conoció la Atlántida Cuyo nombre nos viene resonando en Platón Que desde los momentos más tristes de su vida Vive de luz, de amor Y de armonía La América del grande Moctezuma La América del Inca La América fragante de Cristóbal Colón La América en que dijo el noble Guatemala Yo no estoy en un lecho de rosas Esa América que tiembla de huracanes Hombre de ojos sajones y alma Bárbara vive Y sueña y vibra Y es la hija del sol Tened el cuidado Hay mil cachorros sueltos de león español Se necesitaría ser Roosevelt El reflero terrible para tenerlo en sus diez tras manos Pues contáis con todo Falta una cosa Adiós Ahora, a seis meses de concluir nuestro recorrido Estamos recopilando y transcribiendo las voces Y la gran diversidad de experiencias y conocimientos de los pueblos en lucha de Mesoamérica A través de un libro Con tu apoyo lograremos terminar el libro en octubre de este año Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!